El cambio de tono y de actitud del Presidente de la República, yo espero que se extienda a otros representantes del gobierno. Y por otro lado, espero que la oposición también sea una oposición constructiva y no obstructiva. La verdad es que no hay otra manera de avanzar en las reformas que Chile necesita, si no es con generosidad y con comprensión. Algo que sea un poquito más universal y mirando a toda la ciudadanía, no solamente a unos o a otra parte de la ciudadanía. Necesitamos avanzar claramente con la reforma a las pensiones y para esto necesitamos recaudar más y eso no cabe ninguna duda. Por lo tanto, no hay que oponerse a priori a una reforma tributaria. Hay que hacer ajustes, pero hay que hacerlo. Porque si no, tampoco vamos a tener plata para resolver el problemazo que tenemos entre la salud pública y la salud privada hoy día, cómo fortalecemos FONASA o si efectivamente vamos a tener los recursos necesarios para poder contener la delincuencia. Porque aunque no tengamos una reforma en orden público o en materia de seguridad, la verdad es que necesitamos fortalecernos muchísimo más. Y hoy día no está la plata. Ahora, el gobierno tiene que definir prioridades, claramente. No puede seguir pecoteando de todo si no se concentran aquellas cosas que son sustantivas para la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.